Somos Artesanos Curarte, Curación, Cultura y Arte de la Comunidad Camusra Villa del municipio de Sibunda y Putumayo. Creamos piezas artesanales inspiradas en nuestro territorio, espacio de vida en el cual nos ve nacer, crecer y florecer. En la artesanía compartimos el arte de sanar con el pensamiento camusra. E invitamos a que compren en Expo Artesanías productos de Artesanos Curarte, porque son productos que llevan mensajes de sanación y son piezas únicas y no hay otra igual.